Michael, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Quisiera, pues, contextualizar a las personas que nos ven en este momento que, pues, Michael Sandoval es prácticamente maestro para mí. Yo he aprendido bastante él en cuanto a tema de emprendimiento y en cuanto al libertarismo en general. Es por eso que lo he decidido traer al canal. Estoy muy feliz por tenerlo aquí conmigo, así que quiero darle la bienvenida a Michael y que espero que esta ocasión se pueda repetir en un futuro. Santi, muchas gracias por invitarnos acá a tu canal. En lo que te podamos servir, estamos a la orden. Sí, señor. Michael Sandoval es el creador de Libertarios, una empresa que se dedica al emprendimiento a niños y a jóvenes. Y, pues, no, la idea es poder hablar sobre este tema y cómo puede ser el tema del emprendimiento en estas edades. Una lucha contra el marxismo. Así es como quiero que podamos llevar la entrevista y, pues, las preguntas que te voy a hacer. Entonces, yo, como le digo, he tenido la oportunidad de conocerte, hablar contigo en varias ocasiones sobre diferentes temas. Educación, anarcocapitalismo, libertarismo en general, sobre cultura y muchas demás cosas. Entonces, también te he podido acompañar al debate que hiciste en una de las emisoras más importantes aquí en Colombia, que fue en Partida W, en donde tú hiciste un debate muy interesante con Carlos Carrillo a favor de la privatización de la educación. Entonces, pues, conozco más o menos tus puntos. Me gustaría que pudiéramos ahondar en esto. Y, pues, aquí viene la primera pregunta. Entonces, ¿por qué la educación debe ser privada? Uy, pues, hay muchos argumentos, pero fundamentalmente porque es demasiado importante para entregárselas a los políticos y los burócratas, ¿sí? Particularmente en Colombia, la peor calaña está en el Estado, ¿sí? Las peores personas posibles están manejando la educación en este país. Para poder hacer una campaña política, si no, mire, es que pronto podrían las personas buenas llegar a desarrollar el tema, eso es falso. O sea, si alguien quisiera hacer una campaña política, tiene que pagar 180 millones de una póliza, 180 millones de pesos para la gente que nos está viendo en Latinoamérica, son como 50 mil dólares, más de 60 mil dólares, 60 mil dólares, más o menos, solamente para la póliza. Luego, 120 millones de pesos, que son unos 40 mil dólares, para las firmas. Y alrededor de 3 mil millones de pesos, o sea, 3 mil millones de pesos son un millón de dólares, ¿sí? Para poder desarrollar la campaña. Eso quiere decir que hay un montón de trabas para poder ingresar a la política, ¿listo? Como los políticos saben eso, ellos pueden marranear todo lo que se les dé la gana y pueden hacer lo que se les dé la gana con la educación. Entonces, en primer lugar, las personas más corruptas están en el Estado, primer elemento. Entonces, dejarle la educación a estas personas, pues es un despropósito, primer elemento. Segundo elemento, resulta que, pues ustedes son libertarios, ustedes saben que el problema del socialismo no se centra en si es bueno o si es malo, sino en la imposibilidad del cálculo económico. Lo mismo ocurre con los currículos, o sea, con los propósitos de enseñanza, con las enseñanzas, con los sistemas de evaluación, con las metodologías, con las secuencias didácticas, con todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque un burócrata en el Ministerio de Educación Nacional le está diciendo lo que debería aprender la mayoría. Entonces, dice que por ley, todos los colegios tienen que enseñar matemáticas, ciencias sociales, sin tener en cuenta los intereses, sin tener en cuenta las motivaciones, sin tener en cuenta nada. Y si un rector quisiera, si un rector quisiera decir, no le voy a hacer caso, le cierran el colegio. Con esto lo que les quiero decir es que en ningún país hay educación privada. Toda la educación es fuertemente intervenida por el Estado, es pública. Los Estados dicen cuáles son los estándares curriculares, cuáles son las materias, cuáles son los contenidos. Lo máximo que podría elegir un maestro o un rector es su metodología, es lo único, pero la metodología es accesoria. Por eso el fracaso del sistema educativo. Todo el mundo dice, ay, no, es que el problema es que los profesores no tienen buenas metodologías. Ese no es el problema. Eso es irrelevante, ¿sí? O sea, si ustedes encuentran un carro que está defectuoso, que tiene problemas mecánicos, y le dicen, no, es que la solución es pintar el carro de un color más bonito. Yo les digo, pues sí, quedó muy bonito el carro, pero el problema es que el motor está defectuoso. Lo mismo pasa con la educación. Cuando el Estado dice, estos deben ser los propósitos de aprendizaje, estas deben ser las enseñanzas, esta es la evaluación, cuando el Estado impone eso a través del uso de la fuerza y la coacción, pues claramente tenemos un montón de gente sin motivaciones, aprendiendo cosas inútiles, sin ninguna pasión, sin ningún talento, sin saber para qué sirven en la vida. Y eso es lo que hace que el sistema educativo en general, en el mundo, sea un desastre. O sea, ni siquiera Finlandia, que supuestamente es el mejor sistema educativo, ¿el mejor sistema educativo para qué? Para responder pruebas estandarizadas como las pruebas PISA. Pero ustedes sabían, por ejemplo, que la tasa de suicidios en Finlandia es altísima, es una de las más altas en el mundo. O sea, un sistema educativo donde las personas se suicidan, claramente es un desastre, es un fracaso, es un fracaso, es un fracaso, ¿sí? Es decir, a nivel mundial, el sistema educativo como está diseñado es un fracaso. Por eso, la ruta tiene que ser internet. Internet es el escenario, el salón de clase, el salón de clase más importante para poder desarrollar la libertad educativa. O sea, les voy a poner un ejemplo. Hay una plataforma que se llama Hotmart. Hotmart es una plataforma donde tú subes videos. Y me contaban la historia de un tipo que su esposa se había muerto de cáncer, su hijo se había suicidado, y él entra en una profunda depresión, se mete en las drogas, ¿listo? Y ya después de que toca fondo dice, no, ya no quiero más esto, voy a hacer algo distinto. Y decide montar un curso sobre reparación de lavadoras, que era lo que él sabía hacer. ¿Adivine usted, Santiago, cuánto factura ese señor mensualmente? Yo me imagino que por ahí más de, ¿qué? ¿3 mil dólares? ¿4 mil dólares? ¿Mucho más? 150 mil dólares al mes. No, mucho dinero. Muchísimo dinero. Exacto. Enseñando a la gente lo que necesita. Mucha gente se dice, ay, es que los profesores no tienen buenos salarios, no tienen buenos salarios, porque todos enseñan lo mismo, o sea, no son un recurso escaso. Y al no ser un recurso escaso, pues obviamente su salario va a ser bajo. Pero además de eso, porque enseñan todos lo mismo, porque el ministerio dice qué es lo que tienen que enseñar los maestros de matemáticas, ciencias sociales, geografía. Y miren que un maestro de reparación de lavadoras puede ganar mucho más que estos maestros que enseñan esas cosas inútiles. ¿Sí me explico? Entonces, la educación debe privatizarse. Uno, porque está enseñando cosas inútiles. Dos, porque no está centrado en el talento de las personas. Tres, porque claramente no se la podemos dejar a las peores personas posibles que son los políticos. Cuatro, porque los peores SIGFRE se presentan a carreras de licenciatura según el último estudio de la Universidad de Harvard, los Andes y el Externado de Colombia. O sea, los que se presentan para ser maestros de los estudiantes son los que les va peor académicamente. Eso es dramático. O sea, los más perdedores se meten al sistema a enseñar. No estoy hablando de casos particulares, estoy hablando de la generalidad. Es un estudio de Harvard. No es una posición mía, digamos, no es una cosa que yo me esté sacando de la mano. Por eso deberíamos privatizar toda la educación y el Estado no debería, y no solamente la educación, el currículo. O sea, no debería el Estado meterse en los currículos. ¿Sí? Imagínense que el Estado hubiera dicho cómo tienen que ser los celulares. Tienen que tener ocho botones, no sé qué, pues eso está pasando con la educación. Nunca tendríamos estos celulares si el Estado hubiera dicho intervengamos el mercado de los celulares y los parámetros con los cuales se deben construir los celulares. Lo mismo está pasando con la educación. Tenemos educaciones de ocho botones, ¿sí? Sin pantallas táctiles. Eso es lo que está pasando con la educación, que está fuertemente intervenida por el Estado y por eso es obsoleta, es ineficiente, la gente ya ni siquiera está creyendo en ella, ya no están utilizando esa ruta para formarse, están buscando ese internet. Sí, estoy completamente de acuerdo con todos los puntos que mencionaste. Me queda muy claro el tema de la imposibilidad al cálculo económico y que mientras el Estado esté siempre interviniendo y esté siempre dando los parámetros con los que se debe jugar, pues la creatividad va a estar siempre opacada, ¿no? Sí, y es importante que tengamos claro que no es culpa de los rectores, no es culpa de los profesores, no es culpa de los padres de familia. Si un colegio eligiera no enseñar matemáticas, no lo puede hacer. Le cae el supervisor, mire, yo soy asesor pedagógico y yo he capacitado a más de 5.600 maestros en 260 colegios desde la Guajira hasta la Guainía, aquí en Colombia y fui una vez a capacitar a un colegio que se llama Incol Ballet que exporta bailarines de ballet a Holanda, Bélgica, Italia, Alemania, bueno, en fin, son unos duros formando niños talentosos para el ballet y resulta que la maestra de matemáticas le hizo el requerimiento a la Secretaría de Educación para que quitaran dos horas de matemáticas para sumárselas a la formación de ballet. Ahí viene usted ¿qué fue lo que le dijeron a esa maestra? Que no, que era imposible. Es imposible. Elevaron la solicitud al Ministerio de Educación Nacional, ¿qué creen que le dijeron? Sí, que no, que tampoco, que no haya solución. que no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede, porque es ley. O sea, ni siquiera hay un argumento racional. ¿Sí me explico? Ni siquiera hay un argumento racional frente a ese aspecto. Entonces, estamos hablando con una gente obtusa, ¿sí? Los burócratas son obtusos, ¿sí? Eso es lo que hay que obedecer y punto. No tienen ningún tipo de razonamiento frente al acto educativo, ¿sí me explico? Por eso hay que quitar el estado de algo tan importante como la educación. Es correcto, sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo. Tú en algún momento yo vi que en tu muro colocaste algo sobre porque habías llamado a tu empresa Libertarios. Me gustaría que pudieras, por favor, hablarnos de esto específicamente y también contarnos en sí en qué consiste la idea de Libertarios. La idea empresarial, la idea del emprendimiento, con niños, etcétera. Así que adelante, puedes explayarte todo lo que quieras. Resulta que desde 1940 en Colombia la izquierda se tomó la academia, se tomó las universidades, ¿listo? Y particularmente se tomó las facultades de educación. Es decir que los niños se forman con maestros con maestros que todo el tiempo están induciendo a ideas como que el Estado es bueno, como que todos somos el Estado, como que hay que compartir y ser solidarios, ¿sí? Así sea la fuerza. Tiene que compartir. O sea, no le dicen está bien que compartas, te recomendamos que compartas. tiene que compartir, hermano, ¿sí? Entonces venga y le quito y comparto. ¿Sí? O sea, todo un montón de ideas que calan en el inconsciente de las personas y que hay una cosa que es preocupante. La formación de cualidades para el emprendimiento y las cualidades capitalistas que son 10. En Libertarios tenemos 10 cualidades capitalistas, ¿sí? En mi programa. Que no nos sacamos de la manga, eso hace parte de una teoría con un señor que se llama Miguel de Subiría que creó una pedagogía que es colombiana y que se llama pedagogía conceptual. Digamos que tiene todo el respaldo de una persona muy ilustrada en temas de pedagogía. Las cualidades capitalistas y las cualidades para el emprendimiento se desarrollan antes de los 7 años. ¿Sí? Y el chino entra más o menos a los 4 años a la escuela. O sea, hay 3 años de adoctrinamiento. Pero además de eso hay un libro que se llama Los justicieros sociales que habla sobre que la formación política sea antes de los 12 años. Es decir, que nosotros los libertarios tenemos todas las de perder con la mayoría de la gente porque durante más o menos 10.000 horas de su vida que estuvieron en el colegio les estuvieron machacando las ideas socialistas. Además de eso, quiero que analicen una cosa. No hay nada más parecido a un régimen comunista que un colegio. ¿Por qué? Todos deben vestirse igual. Todos deben obedecer a una entidad central que es el rector. Está prohibido intercambiar, vender. No es posible vender, te lo prohíben. Solamente hay un ente central que es la cafetería donde se pueden consumir las cosas. Es decir, que los niños durante 10.000 horas de su vida se entrenaron en ser realmente comunistas. frente a esa realidad yo dije hay que inventarse algo que nos permita a los niños instalarles las ideas de la libre empresa y la libre iniciativa. Por eso creé Libertarios. Nuestro sueño es formar a 3 millones de niños para que sean prósperos y abundantes en todas las áreas de su vida porque en este momento no hay nadie que les permita a los niños vivir experiencias reales donde ellos puedan intercambiar, donde ellos puedan comercializar, donde ellos puedan vender. Para nosotros ese ejercicio, el ejercicio del intercambio, el ejercicio del mercado es la mejor didáctica para formar mejores seres humanos. No hay otra. Si me explico, es la mejor, es la mejor, es la mejor porque es real, no es ficticia. Por eso creamos Libertarios, para poder impactar de manera positiva en la cabeza de todos estos chicos y que así como hay un maestro hablándole de socialismo durante 10.000 horas de su vida, que ellos tengan la otra parte de lo que le prohíben hacer y que entiendan cómo funciona el capitalismo no desde la nebulosa de Roth Barmises, no, sino desde lo concreto, que tengan experiencias donde esas ideas de la libertad se puedan vivir, se puedan experimentar, ¿sí? Donde vivan el intercambio. ¿Qué es eso del intercambio? ¿Qué es eso de la producción a partir de bienes de capital? ¿Sí? Que si yo tengo una plata no aprendo a consumir como los keynesianos, consuma, 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 aprendo a ahorrar e invertir, ¿sí? Que es otra lógica distinta. Puedes creerlo, yo tengo estudiantes desde Canadá hasta Argentina. Todos los estudiantes de libertarios me responden fácilmente qué significa la palabra gastar. Todos saben qué significa la palabra gastar. El gasto es una palabra que es súper común, pero nadie, ninguno de los niños, hagan el ejercicio ustedes en sus casas, pregúntenle a cualquier niño qué significa la palabra austeridad. Los niños no tienen ni idea. Qué grave es eso. O sea, saben gastar pero no saben ser austeros. Es una palabra que no está en el radar, que ellos no conocen. Eso es lo que hace libertarios. Poder instalar ideas y generar experiencias para que los niños aprendan en la vida real. El mundo del emprendimiento. Tenemos chicos que en una semana facturan mil dólares. Y eso no es sorprendente, eso no es... Es una cosa que un niño con un mentor puede desarrollar. Que cualquier niño puede desarrollar. Cualquier niño puede emprender. Sí, cualquier niño puede emprender. Lo que necesita es personas que estén convencidas en su potencial. ¿Listo? Por eso yo le llamé libertarios a la empresa. Porque mi idea es poder destruir el marxismo cultural y ganar la batalla de las ideas. Para poder lograr eso, para poder ganar la batalla de las ideas, porque estoy completamente de acuerdo con Gramsci, la batalla no se hace a plomo, se hace a partir de las ideas. Lo que hice fue generar como un ecosistema, un ecosistema. Ese ecosistema está compuesto por mentorías personalizadas, o sea, me conecto por internet con chinos de nueve países. Esa es una manera. La otra manera es a través de retos, o sea, de educación experiencial. Una vez al mes en Bogotá nos reunimos con los niños, ellos van, juegan juegos de educación experiencial, la pasan chévere, ta, 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 y desarrollamos enseñanzas de aprendimiento y a través de una franquicia. Yo dije, yo no puedo hacer esto solo. Si a los libertarios les gusta mucho hacer cosas solas, a mí no me gusta, me gusta trabajar en equipo. Entonces, le estoy enseñando a otras personas a hacer mi negocio, porque como mi misión es formar tres millones de niños en 90 países, yo no lo puedo hacer solo. Entonces, en este momento lancé una franquicia y ya tenemos 18 franquiciados en cuatro países, porque mi idea es entrar a las casas, ya que los colegios están infestados de socialismo, internet es la mejor puerta para poder entrar directamente a las salas de las casas de las personas y difundir las ideas de la libertad en la casa con los niños de manera personalizada. Es decir, que cada maestro más o menos puede impactar a 40 niños en una semana. Es decir, que mi proyecto en este momento tiene el potencial de atender hasta 780 niños y hasta ahora llevamos dos años de implementación de este proceso. De la franquicia llevamos seis meses. Es decir, que la idea es que haya un montón de maestros libertarios ganando plata por enseñar cosas que nadie quiere enseñar, pero que todo el mundo necesita. Hay un montón de papás desesperados y encartados con sus chinos porque sus chinos están vendiendo y ellos no saben cómo orientarlos. Porque no hay facultades de emprendimiento infantil. No existen. Eso no existe. Pedagogía para el emprendimiento infantil. No, no. No la estamos inventando nosotros. Libertarios es la única facultad de emprendimiento infantil en el mundo donde le enseñamos a un profesor no a dar clases solamente sino a montar su negocio. O sea, los formamos como emprendedores en la vida real. Les enseñamos cómo hacer este negocio. ¿Listo? Y ese creo que es el proyecto libertario más importante en educación porque es altamente escalable. Altamente escalable. Los libertarios nos podemos meter a la casa de las personas. A enseñarles a los niños en las edades más importantes y donde se forma la estructura política ya. Por esto. Por eso le llamé libertarios porque soy libertario. Creo en las ideas de la libre empresa, la libre iniciativa. Creo en las libertades individuales y económicas y por eso esto es lo que voy a hacer de aquí hasta que me muera. Esta es mi pasión y no voy a hacer otra cosa distinta. Perfecto. Muy claro. Me deja muy interesado en la parte en la que mencionas esa relación que hay como del colegio formal con la relación con el comunismo como que es una comuna prácticamente y que se mueve bajo... Sí, es un país comunista. O sea, entre Norcorea y un colegio no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. O sea, todos los chinos tienen que estar quietos, en filita, uniformados, juiciosos. ¿Cuál es la diferencia entre Norcorea? Tienen que pensar que el líder lee la mente y si no hacer que... hacer de cuenta que sí lee la mente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y no hay que... Estructuran en filas. Y a toda la hora tienen que hacer filas que aparte de eso por ejemplo si el colegio está hecho a base de un... O sea, digamos un colegio. Marco Fidel Suárez que es como el nombre que le colocan a un colegio. Tienen que saberse la biografía de esa persona es algo muy similar. O sea, es algo muy relacionado que está muy relacionado una cosa con la otra. Me gustaría... O sea... Me gustaría que pudieras hablarnos del por qué el emprendimiento y el marxismo como tal van en caminos diferentes. Pues digamos ¿qué es el marxismo? ¿Qué es el socialismo? El socialismo es el uso de la violencia y la coacción a la función empresarial y a la propiedad privada. Eso es el socialismo. Punto. Y enseñar emprendimiento es enseñarle a los niños cómo funciona eso de la función empresarial y cómo funciona eso de la propiedad privada. Por eso meternos instalar esa idea en los niños es tan importante y crear maestros libertarios que difundan esta idea es demasiado importante. Los chinos me dicen cosas como no, es que en el colegio no me dejan vender. Listo. Entiende una cosa a Uber tampoco lo dejan vender. Eso yo les digo a los chinos yo les digo mira, entiende una cosa el esclavismo era legal ¿el esclavismo es correcto? Los chinos dicen no. Esclavizar a alguien no es correcto. Ok, el nazismo era legal matar judíos era legal matar judíos es correcto matar seres humanos es correcto no, no es correcto por eso. Emprender es lo correcto. Entonces vamos a inventarnos estrategias para asaltarnos el Estado que en este caso está representado en el rector del colegio. ¿sí? Es tanto así que incluso en los conjuntos tengo estudiantes que no pueden pasar de un conjunto a otro conjunto porque está el celador ahí. ¿Sí me explico? Entonces yo les tengo que enseñar a los chinos que así como funciona en este momento en su vida así funciona la vida real y no por existir ese tipo de dificultades nosotros vamos a parar porque nadie nada puede el mercado siempre contraataca contraataca el mercado siempre contraataca esa es la relación que existe entre aprender emprendimiento y cómo este aprender emprendimiento combate el marxismo y el socialismo. Sí señor estamos en total sintonía creo que a un tipo de estrategia así similar se le puede llamar el agorismo que es como tratar de utilizar el mercado y todo lo demás para hacer esa lucha contra el Estado contra el socialismo en general porque el Estado en sí es como la socialización de tal medio como en este caso sería en su excusa más grande la defensa es como más o menos lo podíamos llegar a ver. Me gustaría saber qué se le podría responder a una persona que afirma que el marxismo se enseña solamente en las universidades y en los colegios no porque sí podemos ver evidentemente que en las universidades pues está toda esta lucha cultural vemos la cara de Marx pintada vemos la cara de Stalin la cara de Lenin pero en los colegios como tal no es tan evidente sin embargo pues uno entra a las aulas de clases y puede ver una que otra conversación era una plática del maestro con los alumnos en los que por los lados se puede ir intuyendo que se está intentando colar el mensaje de la izquierda ¿cómo podría usted entonces argumentarle a una persona que suele decir que el colegio estatal no está inundado de socialismo? ¿cómo así? o sea FECODE en uno de sus tweets dice abiertamente que su misión es instalar el socialismo en Colombia o sea desde la federación para los que no sepan que es FECODE FECODE es una sindicato aquí en Colombia que es el que controla toda la parte educativa y ellos son conocidos abiertamente por intentar llevar el socialismo a los colegios ¿no? sí o sea ellos lo dicen de manera explícita o sea en Colombia no hay ningún tipo de duda frente a eso y en colegios privados no es que se haga de manera somera no se hace de manera somera se hace de manera directa o sea en los colegios incluso en los colegios católicos todos los profesores de sociales o sea yo conozco demasiados profesores y la mayoría de ellos lo dicen abiertamente Uribe el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial la Alianza Bush para las Américas el Neoliberalismo son cosas explícitas no es implícito o sea no es el que diga eso es porque no ha estado en un salón de clase yo he analizado más de 5600 clases y lo que uno se da cuenta es que eso no digamos el marxismo no es algo que se haga por los laditos se hace de manera demasiado explícita ojalá fuera solamente implícita no es así es directamente explícita es muy explícita sí, sí claro estoy totalmente de acuerdo y de hecho la vez que tuvimos la oportunidad de ir al a la revuelta esta que hicieron a la protesta que hicieron los maestros impulsados exactamente por FECODE habían varios colegios eh habían niños niños ahí metidos niños el tema del feminismo está ahí es poquito pero se ve la cara del Che Guevara o sea es más que evidente es más que evidente hay videos de profesores que están que defienden a Santrich que es un guerrillero de las FARC ¿sí? o sea y que lo hacen de manera explícita sin ninguna vergüenza yo estudié en la pedagógica cuando mataron a uno un guerrillero que no me acuerdo cuál era en esa época uno de los de los dirigentes estudiantiles estaba llorando o sea en serio están súper alineados con esa ideología en la universidad pedagógica nacional yo soy de universidad pública o sea lo digo es porque estudié en colegio público estudié en universidad pública he analizado colegios públicos o sea no es una cosa que uno se saque de la manga y que de pronto es una suposición no así no es como funciona bueno muy interesante todo lo que mencionas me gustaría saber qué estrategias le puedes recomendar a un papito que está luchando contra el marxismo que se le es enseñado a sus hijos y que probablemente su hijo ya esté siendo acaparado adoctrinado por estas ideas qué estrategias le puedes recomendar saque del colegio a su hijo primera estrategia ¿listo? el colegio es inútil después de quinto grado de primaria lo que va a aprender su hijo se lo inventó un burócrata del ministerio de educación y no sirve para nada en la vida real ¿listo? que se haga la siguiente pregunta ¿cuántos inventaron esos estándares curriculares y quién se los inventó? ¿por qué se los inventaron? y en lugar de ponerse a estudiar a desperdiciar 5000 horas de la vida de su hijo que se enfoque en el desarrollo de su talento ¿listo? que lo saque del colegio y lo meta a explorar su talento hay cuatro mundos del talento en YouTube hay un video sobre mí diciendo cuáles son esos mundos del talento lo pueden encontrar como ¿cómo emprender con mis padres? está en el minuto más o menos 34 y lo resumo de manera muy rápida hay cuatro mundos del talento psicológico praxeológico conceptual artístico y conceptual científico un padre lo que debería hacer es de los cero a los cinco años desarrollar todo el tema de estimulación o sea pasarlo por los cuatro mundos del talento entonces seis meses por el mundo psicológico seis meses por el mundo praxeológico seis meses por el mundo conceptual artístico seis meses por el mundo conceptual científico que se estimule sí que estimule todas sus habilidades porque es el momento de la vida donde hay mayor número de conexiones neuronales que nunca se van a volver a repetir luego de los cinco a los ocho años que haga el proceso de exploración del talento o sea volvemos y pasamos por los mundos del talento y ahí que se dé cuenta qué es lo que le interesa más y qué le gusta más cuando se crucen esas dos cosas interés y aptitudes o sea para qué es bueno encontramos de pronto el mundo del talento de los ocho a los doce años que identifique el talento sí entonces dentro de cada mundo a ver cuál submundo es por ejemplo el psicológico se divide en tres intrapersonal interpersonal y sociogrupal a ver cuál de esos y después de identificar cuál de esos submundos del talento de los doce en adelante que desarrolle el talento cómo se desarrolla el talento por ejemplo si un chino es un talento psicológico el chino podría ir a los doce años a la universidad a tomar clases como participante como asistente que lo deje asistir a las clases y que el chino empiece a formarse como psicólogo por ejemplo ¿listo? ya que todavía no tenemos currículos alternativos para psicología o sea todavía no hemos llegado hasta allá nos toca todavía aguantarnos un poquito pero eso es una manera de poder salirse del sistema educativo salirse a aprender cosas inútiles porque les digo después de grado quinto los chinos no aprenden nada que sea útil nada que sea útil nada hasta quinto uno dice bueno más o menos no lo saque hasta quinto después de quinto sí sáquelo sáquelo y empiece a hacer empiece desde antes a hacer el proceso de desarrollo del talento y ahí sí meto la universidad desde los doce años para ir a la universidad mi mejor amigo a los ocho años aprendí a desarrollo de software y se gana a esa edad se gana un premio honorífico por desarrollar un software de discriminación tonal hizo un software para decir si usted tiene vida absoluta o no a los doce años recibía clase de ingeniería de sistemas en la facultad de ingeniería de los andes y sacó la mejor nota de eso hay una anécdota bien bonita y es el papá de mi mejor amigo le dijo al decano de la facultad de ingeniería mire le apuesto que esos chinos porque eran varios esos chinos tienen mejor nota que cualquiera de los estudiantes de su universidad y él dijo mire si eso es así le cierro la facultad hicieron una apuesta claramente lo que pasa con esos chinos es que están enfocados en su pasión y entonces el profesor decía bueno para la próxima clase me tienen que traer cierta animación un trabajo ahí y todos los chinos grandes los que estaban estudiando eso decían uy no más trabajo no sé qué y los otros chinos se quedaban mirando los chiquitos los que iban mi amigo y sus amigos se quedaban mirando como emocionados como sí ¿por qué? porque estaban enfocados en su pasión entonces se iban a la casa se quedaban durmiendo llevaban los sleeping trabajando todo el fin de semana y entregaban y claramente tuvieron la mejor nota claramente no se dieron la facultad de los andes pero con eso lo que le quiero decir a la gente es que los chinos pueden ya ir a la universidad más o menos a los 12 años a aprender y desarrollar su talento de los 12 de ahí en adelante pasarán 10 mil horas para que se vuelvan personas realmente talentosas apasionadas digamos con propio motivaciones que es en últimas el 50% de la felicidad la felicidad según los estudios de felicidad a nivel mundial plantea que son dos cosas una red de apoyo afectivo fuerte y estable o sea que sean buenas personas que tengan buenas relaciones con sus amigos que no sean una mierda de personas que sean buenas personas que sepan relacionar con sus hermanos que sepan tener una novia que sepan tener amigos que sean leales que tengan cualidades y el otro 50% su talento pues dice ¿cuál es su pasión en la vida? ¿sí? si ustedes desarrollan esas dos cosas podrán formar niños felices porque en última eso es la felicidad esa es mi recomendación para los papás que quieren una alternativa a la educación estatal porque además de ser inútil no aporta la felicidad y claramente es un sistema de doctrinamiento marxista perfecto me queda muy claro y creo que la podemos entrelazar con la pregunta que viene porque va con el tema del homeschooling como el homeschooling puede ser una lucha contra el marxismo cultural y más porque yo he visto que en varias ocasiones lo has podido defender y más pues ya vienes más o menos mencionando algo en lo que acabas de responder sobre esta lucha contra hegemónica hacia pues la lucha marxista que se da dentro de la escuela formal así que adelante pues ahora nos del homeschooling el homeschooling es la única manera de que un niño pueda tener educación educación ¿listo? porque si vamos al concepto de educación educación no es tener buenos resultados en hijos eso no es educación educación es formar personas para que sean felices ¿listo? y no hay ningún colegio que enseñe para la felicidad en consecuencia el homeschooling es el mayor acto de libertad educativa que un padre puede ejercer educar su hijo en casa y con esto no quiere decir que el papá se convierta en el profesor necesariamente sino que empiece a encontrar los mentores para su hijo solamente han existido dos momentos en la historia de la humanidad en que los modelos educativos han sido exitosos el primero fue el siglo de oro de Pericles donde si quería ser filósofo ibas a donde Sócrates a hacer filosofía y en el segundo momento fue en el renacimiento donde si querías ser artista ibas al tallar de Berrocho a hacer arte encontrar esos mentores en este momento es muy fácil en internet hay un montón de mentores que podrían guiar el proceso de tu hijo por eso educar en casa es el acto de libertad educativa más grande y hay que defender el homeschooling ¿listo? hay muchas modalidades de homeschooling hay homeschooling hay travel schooling hay homeschooling bueno en fin hay muchas modalidades y creo que sería importante que los papás evaluaran alguna de ellas las que más le parezca pertinente para formar a su hijo creo que es el mejor espacio para en realidad educar porque los chinos en los colegios no se están educando no se están educando están presentando exámenes o sea se están embutiendo un montón de conocimiento para escupirlo en un examen pero no están aprendiendo cosas no están siendo mejores seres humanos no están hablando bien los chinos de los colegios no hablan bien no escriben bien o sea sería más beneficioso y productivo que salieran de la escuela a tomar cursos de escritura de escritura lectura talento metacognición y ya y ya además porque el cerebro no aprende 10 materias el cerebro no está diseñado para aprender 10 materias o sea que se meta en lenguaje y luego a la siguiente hora matemáticas y luego a la siguiente hora inglés y luego a las siguientes sociales el cerebro no aprende así el cerebro necesita foco para aprender ejercitar ¿sí me explico? y eso lo pueden hacer en la escuela perdón eso lo pueden hacer en la casa en la escuela no pueden hacer eso sí señor estamos totalmente en la misma línea ¿qué le podrías decir a un padre que tiene como miedo de sacar a su hijo del colegio y pues sabe que a la larga puede tener puede llegar a tener algún problema a la hora de conectar su hijo con el mundo laboral que es más que todo como es el imaginario que se tiene con base al homeschooling ¿no? entonces me gustaría saber qué le puede responder a ese tipo de personas ¿pero cómo así con el mundo laboral? ¿por qué? ¿desarrolla un poquito eso? ¿qué miedo le puede resultar? normalmente se suele decir que en una empresa te van a pedir como un curry te van a pedir como en donde has estudiado como un cartón como una hoja para poder llenar la hoja de día y poder como ser algo más formal porque al parecer el homeschooling es algo más como informal me gustaría más o menos que pudieras desarrollar eso pero en ninguna empresa te piden las notas de tu colegio te piden en la universidad ¿sí? entonces si la pregunta es ¿cómo hago para que un chino vaya a la universidad? ¿un chino puede presentar el ICFES a los 18 años? y ya y graduarse como un bachillero o sea los niños no tienen que ir al colegio para tener un cartón de bachillero es así de simple o sea un niño a los 18 años puede presentarse o sea digamos a los 17 años entrenarse para contestar la prueba para eso está martes de prueba está Milton Ochoa hay un montón de empresas que entrenan a los chinos para contestar bien esas pruebas ¿sí me explico? o sea uno no tiene que martirizar a un chino durante 10 mil horas para contestar una prueba a los 17 18 años no lo tiene que martirizar ¿sí? el chino puede hacer todo el proceso a los 12 años ir a la universidad estudiar en la universidad de los 12 a los 18 años ¿sí? entrenarse incluso ir a clases de maestría a los 18 años es presentar el ICFES cuando presente el ICFES ahora en Colombia lo que hace es presentar exámenes de suficiencia en la universidad para que lo promuevan rápidamente y saque su carrera porque ya sabe ¿sí me explico? sí señor ya es así de simple no tienen que o sea los papás no tienen que mandar a los chinos al colegio los papás no necesitan un colegio para tener un cartón de bachiller con el ICFES presentar el ICFES ya y para ganar el ICFES uno puede meterse a una cosa que se llama martes de prueba o Milton Ochoa o Elmer Pardo o cualquier empresa de esas que lo entrena a contestar esa prueba es así de simple o sea los colegios que tienen mejor resultado en el ICFES es porque se meten a esos programas ya no es porque aprendan muchas cosas en el colegio no porque los entrena eso se llama inteligencia del test o sea entrenar a los niños para contestar esa prueba y la gente no entiende que no tienen que martirizar a los chinos para poder hacer eso con un año de entrenamiento a eso lo llaman educación exacto o sea entrenar a un chino para una prueba de esa educación y la gente no entiende que no tiene que pasar que el chino no tiene que pasar por ese suplicio que si quieren además porque mire esto eso depende también de qué es lo que quiera el chino porque recuerde que estamos en un proceso de identificación desarrollo si el chino no quiere ser ni psicólogo ni abogado ni médico sino quiere aprender a programar y desarrollar un videojuego para qué tiene que ir a la universidad para eso no tiene que ir a la universidad ya en este momento se puede meter a una plataforma que se llama Platzi o cualquier plataforma que enseñe eso que hay muchas hay muchas hay miles que siga Otmar lo que sea o sea el chino ya podría aprender si el chino quiere aprender a programar ya lo puede hacer ya lo puede hacer ¿sí? contrate más bien un mentor de matemáticas que le enseñe matemáticas para programación y ahí sí empiece a desarrollar el proceso y un mentor en negocios o bueno en lo que sea y presenta un certificado o sea ya las empresas tecnológicas no están pidiendo eso ya el chino podría trabajar en una empresa tecnológica desde que presente un certificado de Oracle o cualquier cosa Sí, sí Bastos Bastos mencionaba en una de sus de sus ponencias con el tema de los médicos que él decía que anteriormente era el médico quien tenía que ganarse la confianza de los consumidores de los pacientes al mostrar de que sabía y que podía hacerlo ahora es el Estado quien da como una especie de un certificado como una especie de permiso que lo avala a él y son las personas que independientemente si el médico sabe o no debe acudir a él y entonces estamos como está como el público los pacientes y eso pues muy predispuestos a lo que diga el Estado y pues se tienen que ajustar a él no anteriormente era que el médico tenía que exigirse para ganarse la confianza del paciente y esto me ayuda a encaminarlo a la siguiente pregunta yo creo que esta ya es la última pregunta y es con el tema del voucher educativo porque esta herramienta representa una solución para estos problemas que venimos presentando como el marxismo dentro de las aulas como la falta de emprendimiento dentro de los colegios y todo este tipo de cosas que vemos que son muy mecánicas son muy formales son muy estructuradas pero que a la larga no representan no muestran una respuesta al verdadero al verdadero problema que se vive en la actualidad que es dar una respuesta al mercado y poder sacar provecho de esto yo creo que el voucher yo creo que los libertarios un libertario puede hacer cuatro cosas dice Juan Ramón Rayo dice puede no hacer nada que es válido emigrar a países más libres meterse en la política o dar la batalla de las ideas ¿cierto? la batalla de las ideas pasa por entender que hay que ganar terreno en libertades para mí el punto final o la utopía o lo que yo me imagino conquistar es la completa libertad educativa libertad educativa en currículos libertad educativa en educación o sea que la educación no la maneja el Estado mientras llegamos ahí hay que darle golpes al estatismo ¿cuál es el mayor golpe que le podríamos dar al estatismo? es atacar a FECODE atacar a los sindicatos ¿cómo tienen el poder los sindicatos? en Colombia el sindicato tiene alrededor de 325 mil afiliados es decir que facturan alrededor de un millón de dólares al mes por inscripciones de sus afiliados ¿sí me explico? casi un millón de dólares al mes pues imagínese un negocio si usted haga nada porque usted no tiene que prestar ningún servicio porque ellos se inscriben para que supuestamente les defiendan los derechos para que les logren aumentar 5 dólares al año porque es lo único que logran que les aumenten 5 dólares al año al sueldo de los profesores pero se ganan un millón de dólares al mes este sindicato solamente en inscripciones eso sin sin hablar de los contratos que hacen con la Secretaría de Educación porque ellos cogen y hacen negocios con la Secretaría de Educación para que les manden capacitaciones pichas a los profesores del municipio o el departamento donde trajo pero el mayor golpe que le podríamos dar al estatismo es que esos niños ya no vayan a esos colegios públicos sino que se vayan a colegios privados que tengan mejor desempeño esa es una idea que le da un golpe en la jeta a los sindicatos pero además de eso hay que ser más inteligentes y es ¿qué pasaría si los colegios públicos entraran en propiedad a los profesores? eso sí sería un golpe nefasto para la gente de izquierda porque sería decirle a un profesor usted se está ganando más o menos mil dólares al mes se gana un profesor bien pago de hecho se gana la mayoría se gana 700 dólares más o menos sí 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 700 dólares más o menos se puede estar ganando no menos 500 dólares más o menos 500 dólares 400 dólares al mes más o menos mil dólares es un profesor muy bien pago sí o sea más o menos imagínese que yo le digo al profesor mire usted se podría estar ganando ya no se gana 400 dólares se va a entrar a ganar 1500 dólares va a pasar de 400 dólares a 1500 dólares y cada profesor va a tener una utilidad de 15 mil dólares al año en un colegio de mil estudiantes si le mostramos eso a un profesor y le decimos eso es lo que puede permitir el voucher educativo además de un montón de cosas más pero que usted que le tocamos el bolsillo porque nosotros los libertarios somos muy buenos para dar ideas cognitivas pero el debate no puede ser ese necesitamos empezar a tocar el corazón de las personas y no hay nada que toque más el corazón de un profesor que su salario porque tiene salarios de mierda ¿sí? pero ¿por qué? porque hay demasiados intermediarios la Secretaría de Educación se lleva a una parte el Ministerio de Educación se lleva a otra parte y así el supervisor pero si le decimos quitémosle la plata a la Secretaría de Educación quitémosle la plata al Ministerio de Educación entreguémosle a los papás y los papás decían el colegio público privado que ellos quieran y damos a empropiar los colegios a los profesores eso es un golpe nefasto nefasto al estatismo ¿sí? porque le quitamos una fuerza política en Colombia de 325 mil personas que están adoctrinando chinos ocho millones y medio de niños son los que atienden a esos hijueputas así es ¿sí lo explico? si hacemos eso es un golpe nefasto para la izquierda por eso es importante ir avanzando en divulgar esta idea y se divulga esta idea porque los resultados están o sea digamos que el Estado dijo que hay que enseñar matemáticas ciencias listo ya no vamos a ver esa discusión pero ni siquiera en eso que dijo el Estado que hay que enseñar los colegios públicos son buenos el mejor colegio público de Bogotá que es la capital de Colombia está de puesto 957 un niño en un colegio público en Bogotá cuesta 1500 dólares 1700 dólares en un colegio público en un colegio privado con esa misma plata colegios en lugares deprimidos llegan al puesto número 5 en los rankings de acá de Colombia un puesto un colegio público acá de Bogotá llega 957 son muy malos 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 porque no hay un incentivo o sea ¿qué incentivo tiene un profesor? igual le van a pagar si un colegio público es malo no pasa nada no lo cierran yo he conocido historias de profesores que violan estudiantes en colegios públicos y no pasa nada un colegio público un colegio privado llega a escucharse que un profesor y de una lo cierra de una colegio privado no colegio público no colegio privado sí ¿sí me explico? sí señor entonces eso digamos es una lucha demasiado importante porque le damos el poder a los papás porque empoderamos la ciudadanía porque le quitamos el control del negocio de la educación a los sindicatos y se lo entregamos a las personas que puedan y de esa misma manera después de que logremos si logramos lo del voucher luego la siguiente lucha va a ser por los currículos ¿sí? porque haya libertad curricular no solamente de elección de colegio sino que el Estado no sea el que intervenga en los currículos sino que sea el mercado los papás los rectores que se inventen miren vamos a hacer un colegio de solo biciclosistas otro colegio de solo científicos otro colegio de solo matemáticos lo que sea sí señor sí señor está muy interesante y yo creo que esa es una muy buena un buen principio el voucher educativo como usted dice primero comenzar con el tema de que los papás sean quienes escojan el colegio y ya más adelante la idea es poder ver qué más se puede ganar qué más terreno podemos ganar a favor de la libertad así que igual estoy muy agradecido por esta entrevista muy provechosa yo creo que de aquí van a salir bastantes clips muy interesantes y pues nada Michael muchos éxitos en tu empresa yo sé que esa es una muy bonita labor yo sé que es una labor necesaria también para seguir ganando terreno en el movimiento en el movimiento en general y ir ganando terreno a favor de la ciudad de la libertad y pues te animo a que sigas continuando con eso te doy muchas gracias por todo el apoyo que también me has dado a mí y a mi canal y pues no Michael de nuevo tengo que decirte que muchas gracias bueno no Santi muchas gracias a ti por generar este espacio por echarte al hombro el difundir las ideas de la libertad y recuerden todos el futuro es libertario el futuro es libertario señor listo Michael muchas gracias soy yo gracias 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 Gracias.